Continuando con el desarrollo de las actividades que han programado los congresistas de la República por semana de representación, es momento de trasladarnos hasta la región Tumbes. Ahí se encuentra la congresista Magali Santi Esteban, que nos tiene información de qué actividad viene realizando. Congresista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Congreso Televisión. Por favor, coméntenos qué actividad ha programado para el día de hoy. Me encuentro aquí en el barrio El Tablazo, en Tumbes, en el abril del ejército, sobre la problemática que se está viendo en la pavimentación de agua y desagüe de esta localidad. El problema es que se ha visto paralizada por parte de la empresa Edifica Perú, del Ministerio de Vivienda. Ok, congresista. ¿Qué otra actividad tiene programada para estos días? Sabemos que esta semana es bien amplia, va a continuar exactamente en el lugar donde está, se va a trasladar a otras localidades de la región Tumbes. Por favor, coméntenos. Sí, como mi labor de fiscalización, estoy entrando también a verificar otros colegios que también se encuentran en mal estado. Incluso tenemos un problema en Aguas Verdes, una población que se vista afectada. Y en toda la región de Tumbes les estaremos informando con mayor detalle de lo que se está realizando en nuestra región. El día de hoy me encuentro con los moradores de esta obra que ha sido paralizada y posteriormente me estaré dirigiendo a la oficina descentralizada que se encuentra acá en Tumbes, de Vivienda. Ok, congresista. Muchas gracias. Seguramente nos vamos a comunicar nuevamente con usted. Nosotros estamos para poder apoyarlos y poder difundir también todas sus actividades de semana de representación. Nosotros continuamos con el desarrollo de nuestras actividades. Vamos a una pausa y ya regresamos en Congreso Televisión y Congreso TV Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!